Amarres, ligamentos, amarres gay, todo lo que yo hago lo hago real, garantizado, ¿qué esperas? Amarres, ligamentos, candados, prosperidad, abundancia, todo lo que yo hago lo hago real, garantizado, dejen ese miedo y contáctenme en mis redes sociales, están todos mis contactos, redes sociales, canales de YouTube, páginas web, páginas de Facebook, Twitter, Instagram, dejen ese miedo y cambien su vida. ¡Gracias!